A propósito, ¿tú sabes cuál es el bororo que trae el buchi? ¿Cuál es? Señor director, se dice que las alajas del Santo andan perdidas y también se dice que las cuentas de la Junta Francicana no están muy claras. ¿Qué dice usted a eso? Las alajas de San Pacho, es bueno que la comunidad conozca, primero se guardaban en el Banco de la República, pero el Banco de la República tiene una política que suspendió toda la custodia de las alajas. Entonces, a partir de la fecha, la guarda el tesorero, pero el tesorero no es el que la guarda directamente, sino que es el responsable precisamente para salvaguardar la integridad de la vida de la persona por esas alajas. Aquí ha venido la fiscalía, han venido de los organismos que tienen que ver y han visto el manejo transparente que le hemos dado a la cosa. Claro, maestro Ramón, se aclaró este borodón.